¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que Alicia entra en la madriguera, el agujero de repente se convierte en otra cosa. ¿Te ves? ¿Te ves ahí? El túnel cambia de sentido. Pequeñita indefensa. Y tanto Alicia como el conejo se precipitan por lo que parecen las paredes de un pozo sin fondo. Entonces se pone a buscar al conejo. Uno, dos, tres... ¿A qué estás esperando? Tú no tienes 16 años. Pero el conejo ya no está. Ha desaparecido.